Buenos días a todos ustedes, bueno primero comentarles que es un hecho verdaderamente lamentable lo que ocurrió, sin embargo esta persona que dijo llamarse Humberto González ingresó a las 17.25 horas procedente de ahí del centro de Metepec a la altura de las escalinatas porque su tío dijo eso, que era su tío Vicente Sánchez, le había pegado este joven al tío, lo solicitó a la intervención de la policía y a través de una patrulla de la policía se remitió acá a la comisaría, aquí dio sus generales, inclusive se le permitió que pasara con un teléfono celular, estaba en su bolsa, del cual dio fe el ministerio público que vino, su cartera con dinero en efectivo, no sé qué cantidad haya sido, lo contó el ministerio público, eso son diligencias propias del ministerio público y bueno pues estaba el señor cuartelero, como le llamamos, el señor Carlos, estuvo atento a él porque era el único detenido que estaba en ese momento, le daba sus vueltas según tenemos conocimiento y cuando llegó otro detenido que venía de la Magdalena Cortisner fue que se percató que este muchacho ya se había colgado quitándose la playera, una playera negra que traía puesta y se ahorcó, se dejó descolgar de los barroces de la puerta de Galeras. Señor, las cámaras de video no revelan nada, ¿tiene cámaras de video para su auditorio? Ahí en la recepción y en donde está la comisaría, en la entrada de la comisaría, está una cámara, este, bueno pues se supone que ahí debe estar grabado, aunque creo que estaban comentando pues que esta situación habría que analizarla, ¿no? Pero aquí hay un video, ¿hay un video de la Galera? No, de Galera no. ¿De Galera no tienen video? No, al interior de Galera no. Señor, comentan que tiene marcas en la frente. Obviamente yo les respeto su comentario, sin embargo, yo estuve presente en el levantamiento del cadáver, no tenía ninguna lesión aparente. ¿Cuál es la diferencia, señora? Mire, este, lo que les puedo comentar de que de acuerdo a la carpeta de investigación del Ministerio Público tendrá que valorar esta circunstancia. Obviamente yo le diría que, como ya les comenté, que estuvo atento, pero obviamente quien va a valorar todos los elementos de prueba o datos de prueba es el Ministerio Público. ¿Pero así, sí, rey? No, obviamente que no. Este, su pregunta, pues obviamente que es muy, muy directa y esa pregunta merece una respuesta también directa. Les vuelvo a repetir, quien debe de valorar o quien va a valorar la omisión o no es el Ministerio Público. Aquí tenemos en el municipio una oficina de Contraloría. Obviamente le vamos a dar como dirección, parte de este evento a la Contraloría. ¿El calificador y el oficial que está? El, a ver, vamos a empezar por el juez calificador, sé que es Juan Manuel Estrada, no tengo el segundo apellido. El cuartelero es un señor Velasco. ¿Oficial Velasco? Sí. Este, el policía remitente es un comandante, Juan Manuel Escandanosa, Escandanosa Tepichín, de la 311, como ya les había comentado hace un rato. Bueno, este, la, la dirigencia que realizó el Ministerio Público tomó nota del estado que se, que guardaba en ese momento, cuando él vino e intervino, el cuerpo y ellos, de acuerdo a los dictámenes de criminalística que emitan posteriormente o que a lo mejor ya están emitidos, tendrán que valorar esto. ¿Va a tomar esa decisión? No, este, obviamente que no, porque inclusive la referencia que existe es de que cuando fue remitido tenía aliento alcohólico, no se portó agresivo ni mucho menos. Este, como parte del reglamento que se lleva al interior en este tipo de casos, se le dijo que tenía una llamada, tenía derecho a una llamada, cosa que hizo, según lo que refiere el cuartelero, y que cuando estaba terminando de esa llamada telefónica, que no sabemos con quién haya realizado la llamada, este, por su celular que había, este, llevado en su bolsa, recibió una llamada que también, también no sabemos de quién había sido. El calificador es Manuel Estrada, no, como yo lo he dicho. Mario, ¿eh? Mario, ah, Mario, chale. Mario, ah, 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 Mario